Pau, 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 pa-pau, pa-pau, pa-pau Y le cantaba, que le cantaba a su preciosa niña hermosa y cantaba así Y le cantaba, que le cantaba, que le cantaba a su preciosa niña hermosa y cantaba así Y le cantaba, que le cantaba, que le cantaba así Y le cantaba, que le cantaba, que le cantaba así Y le cantaba, que le cantaba, que le cantaba así Y le cantaba, que le cantaba así